No, no estaba grabando. ¿Ahora sí estaba grabando? Ahora sí estaba grabando. Ok, excelente. Resulta y resalta que el día de ayer y hoy hubo pedo. Hoy porque una de las personas involucradas empezó a quejar, pero todo esto pasó ayer. No, es cierto, también pasó hoy. Todos estos de hoy, todos estos de hoy, perdón. Resulta y resalta que Elisa Waves, la chica que vimos hace rato con el chisme de lo de Grady, Ferrusca y esta gente, se puso a hablar sobre otra polémica que tiene que ver con Necro y con Illojuan. Más que nada con Necro, pero Illojuan también sale un poquito embarrado, entonces amo a ver qué pedo, güey, ¿no? Elisa se queja un poquito de unos comentarios de esta gente. O sea, ha pasado una cosa. Que a mi compa se le ha quedado el nombre de el tío que estaba malo. Y como estaba malo, pues, ¿qué hizo todo eso por estar malo? En el sentido de, se aprovechó de la condición de estar malo. Dime tú, ¿en qué cojones, en qué puto mundo te puedes aprovechar tú de la situación de estar malo en puto urgencias, hermano? Tranquila. Contexto. El equipo de Elisa raidió al equipo de Illojuan y una de las personas del equipo de Elisa estaba offline porque como estaba enfermo, no podía aprender directo. No sé por qué, la verdad, pero no podía aprender directo estando enfermo. Y los de administración en Bellum le dijeron, está bien, no hay pedo, tú puedes jugar estando en live o offline porque hay una regla en Bellum que no puedes jugar a menos de que estés en directo. Si no estás en directo, no puedes jugar. O sea, ¿cómo puedes decir esa barbaridad? Cuando alguien ha abierto un ticket, se habla con la administración y la administración ha dicho, efectivamente, no pasa absolutamente nada. Evileo, lo que te dijo el biciarcado. Era lo que había que hacer y ya está, está bien. ¿Vale? La peña y los streamers dicen en su directo, sí, me ha matado el que estaba malo. ¿Cómo tienes la puta vergüenza? Es que no tienes vergüenza, hermano. ¿Cómo puedes decir en tu directo y dirigirte a alguien como la persona que estaba mala? Pues porque está malo, güey. O sea, aquí la cuestión es que mi comadre se ofende porque pues Necro en su equipo pone es el que está malo, el del raideo, y lo pone entre comillas, ¿no? Porque ellos el contexto que tienen es Oye, nos raideó alguien que estaba fuera de línea porque estaba fuera de línea. Ah, al parecer está enfermo y le dieron permiso. Ah, ok. Entonces empiezan a referir a él como el malo porque está malo o el enfermo porque pues está enfermo. Y pues sí. O sea, pues está enfermo, güey, ¿sabes? Como de, pues sí, güey, o sea, ¿cómo le dices al enfermo? Pues enfermo, güey, no. Es como si yo me ofendiera porque me dijeran, ah, el enfermero. Pues sí, güey, soy enfermero, güey. Es como que, como ¿por qué me voy a ofender que me digan, ah, el streamer? Pues sí, hago streaming, güey, ¿sabes? Como el chismoso. Pues sí, pues soy chismoso, güey. O sea, es como que no, no, no entiendo por qué, por qué se ofenden, güey. Entonces, lo único que entiendo es que el podcast más nuevo de Resulta y Resalcast está chingoncísimo con el señor Chris Green. Un besote para Chris y vayan a verlo. Soy muy bueno, güey, para hacer el spam, eh, la verdad. Como alegando que por estar malo no debería haberlo hecho, si tan malo estaba. Mira, a mí personalmente se me toca la polla, ¿vale? A mí una vez me operaron de una cosa muy heavy que no voy a contar nunca. A lo mejor, ajá, lo que se me ocurre, pienso igual que Jorge, lo que se me ocurre es que a lo mejor Elise, perdón, Elisa, 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 lo tomó como que lo están diciendo de forma despectiva, güey, ¿sabes? Pero es como de, no, pues, el enfermo, pues es el que está enfermo, güey, no sé, o sea, no. Yo al escuchar los comentarios, que ahorita los vamos a ver, yo no lo siento como despectivo, pero pues ya es una cuestión aquí de perspectiva. O sea, viéndolo, haciendo el ejercicio de empatía para verlo como ella, a lo mejor va por ahí, güey, ¿sabes? Y yo cuando volví, como que no era demasiado, y yo aunque pedía tiempo, bueno, pero como que lo utilizaba de excusa. Tío, eres, das vergüenza, vergüenza, de verdad, vergüenza, no, 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 o sea, es que no lo puedo entender, pero ni él ni nadie, es que no, no debería ser así. No puedes decir a una persona estas cosas, es que como ha ido todo el día encrechendo, quiero decir, si lo dices solo así, pues es una cosa y ya está, pero si lo dices todo el puto día, que traes a tu gente diciendo esa puta mierda, que tienes a toda tu puta gente diciendo esa mierda en el chat, hermano, deshumanizante total. Y de verdad, que a mí no me da ningún tipo de vergüenza decirlo, ¿sabes? Yo quiero decir, a la persona que le ha pasado, está, me suda el papo. Pero yo que lo estoy viendo y lo está moderando, me toca la polla, hermano. No, y yo, Juan, no ha dicho eso. Yo creo que no he visto, creo que no he visto ni un clip de yo, Juan, diciendo eso. Juan, bueno, lo de Juan lo vamos a ver más adelante. Y de Herboquerón tampoco. Herboquerón es más, ha defendido a las chiquitas. Ha dicho en plan, mira, ya les estuvimos tocando la polla, no sé qué, es normal, es normal que no se hayan realizado, es que no, es que... Eso que dijo en la TAM se escucha muy mal. Defendió a las chiquitas. Oye, ya les estuvimos tocando la polla. Eso aquí se escucha muy mal, eh. Lógico y normal, hermano. Pero lo que no puede ser es eso, tío. Que es normal que no se puede controlar un chat gigante. Pero, amigo, aquí todo el mundo tiene ya pelos en los huevos y pelos en el coño. O lo que tengas ahí abajo. Me la suda. Eso es una puta mierda. Y eso es una excusa barata. Barata. Esto es así. Porque puedes ver streamers de peña mazo grande que tienen una moderación de puto 10. No es una excusa. Y si ves que no puedes controlar tu chat, pones puto modemotes. Y no... Oye, que si el chat estuvo insultando, ahí sí estoy de acuerdo con ella. Pero no sé si el chat estuvo insultando, güey, la verdad. Pasa nada. Y no pasa nada. Pero no... O sea, tío, la mierda de hoy no la quiero volver a ver en mi vida, hermano, de verdad. No la quiero volver a ver en mi vida. Y menos con gente de mi equipo. Que es gente con la que he decidido con mis compañeros que íbamos a hacer una buena sinergia, que íbamos a hacer un buen grupo y que queríamos algo positivo. Y de puta coña, hermano. Yo le he dicho a la gente que esté en mi equipo y que esté en mi alrededor, es que voy a fuego. Y no. No me parece bien. Así que bueno, eso. Personalmente ya para mí dice mucho de muchas personas. Ya, personalmente ya pondré mis límites en mis cosas. Porque yo lo que he visto no me parece normal. Y bueno, que la cuestión está en que después de todo eso, ¿vale? He baneado a Mazopeño. Pero no solo del chat de esta personita, sino también del mío. Y obviamente voy a pasar una lista de todas las personas que han dicho mierda. Porque vamos, ya te digo. Llevo todo el puto día baneando gente. Vamos. Y ni un comentario se me va a pasar. Y aún me quedan un par de streams más por revisar. Y no pasa absolutamente nada, amigos. Que de verdad... Verga, qué huevo. Pero bueno. Se revisa y se mira y ya está. La gente que deshumaniza se pira. Y muchas veces, este tipo de directo que estoy haciendo ahora y charlar de este tema también es para eso. Yo me vi la repetición desde las dos perspectivas. Perdón, perspectivas. Y la chica se puso a insultarlos de gratis. ¿Ella a ellos o cómo? Para pillar. Es para pillar. Es como un examen sorpresa, amigos. De verdad. Y se vienen tontitos mejor. Que ven... Seguimos con esta chica. Es que este es otro chisme. Están para pillarles. Y ya está. Hermano, de verdad. Es que me toca mucho la perola. No lo entiendo. Así que bueno. Aparte de esto, y si me queréis como vos, bueno, pues que sepáis que no es gratis. Pero vamos, que... La cuestión... ¿Quién fue el que quedó de Bellum? Nosotros no tenemos nada que ver con ese tema. Mi equipo no tiene nada que ver. O sea, cero, cero. Es más, yo pregunté corriendo y dije... Oye, ¿somos nosotros? Y me dijo, no, no, no. Es otra persona. Dije, ok. O sea, no, no. No estamos quiqueados. De momento. Ah, a lo mejor mañana nos quiquean. Pero no, de momento no. Aparte de esto, hago un informatation. Información, ¿vale? A la gente. He hablado con administración, ¿vale? Y yo se estaba preguntando del rato. En plan, oye, tal, no sé qué. Primero. Ayer estábamos en directo. Victoria, muchísimas gracias por esos 13 meses. Tomando un besote, guapa. Todos. Todos. Menos Sincer. ¡Vamos a cargar contra Sincer! Porque es el único que no estaba en el stream. Hermano, vente hacia mí. Atácame a mí. Ten huevos y lánzame el cuchillo a mí. No tienes huevos, eh, cabrón. A mí no me dices nada, eh. Ay, pero a los demás sí. Al que no conoces, al noname, vas a por él. Como si fuese como lo de Elena, que no la mencionan. Elena estaba ahí, ¿sabes? Es que, me explico. ¿Tú quieres atacar a gente? Dímelo a mí también. Yo estaba en ese directo. Yo dije, vale, vamos a la raid. Venga, sí, vamos a hacer esto. Hermano, me toca la polla. Se viene un río, eh. Me toca la polla. ¿Por qué no lo haces? No, es que la persona que estaba... ¿Y yo qué? No estaba. Soy inocente de no haber participado en el raideo. ¿De verdad? O sea, le dije un noname sin ser llamado. Sí, Dios mío. Le dije un noname. Después de todo lo que hemos visto, va a ser lo que más nos sorprenda. Así que, bueno. El punto es que es monotema y que está todo centrado a una única persona. Y me toca la polla porque somos más en el grupo. La derogar es por Twitch. Tartaja, ¿ya notaste los cambios tan rápidos de humor que tiene? Todos los streamers somos iguales, güey. Estamos bien pinches locos y nos cambia el humor de una para otra. ¿Vale? O sea, de verdad, que no tiene puto sentido. No tiene puto sentido esta ficación tan absurda, de verdad. Además, la gente acusando de que había sido metagaming. O sea, basta. Banead el nombre este. Y banead unos cuantos. Creo que alguien puso necro en el chat, pero como lo banearon y lo borraron, no sé si pusieron necro en el chat, güey, la verdad. Cuantos más, simplemente por quitarnos bobbies. Además, la gente acusando de que había sido metagaming. O sea, basta. Banead el nombre este. Y banead unos cuantos más, simplemente por quitarnos bobbies. Eso. Se ve en pantalla. Así que, bueno. El punto es que es monotema y que está todo centrado a una única persona. Y me toca la polla porque somos más en el grupo. ¿Vale? O sea, de verdad. Ah, mira. Pero por el necro dices. Aquí está, aquí está, aquí está. Esta ficación tan absurda, de verdad. Aquí está, aquí está. Además, la gente acusando de que había sido metagaming. O sea, basta. Banead el nombre este. Y banead unos cuantos más, simplemente por quitarnos bobbies. Se ve en pantalla, se ve en pantalla. Gracias, tía. Eso. Además, acusando eso de MG, de los de qué, hermano, por favor. ¿Quieres ver MG? Busca, 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 busca poco. Vas a encontrar, vamos, por debajo de las piedras. Dime tú, ¿quién sería el tonto, pero el tonto, de hacer MG? Es que, de verdad, yo no lo entiendo. Yo no lo podría entender. Y ya te digo yo que yo no me juntaría con Peñegar y MG. Vamos, ni en mi puta vida. Y esto de decir, puto roleplay. Ya, bueno, pero ellos no saben eso. Dios de mierda, hermano. A rodear a Marbella Vice. ¿Sabes que la persona con la que tú te metes no ha estado en Marbella Vice? Ay, es que no lo sabías, ¿no? No estuve en Marbella Vice. Ay, sorpresa. A ver, Elisa. El vete a rodear a Marbella no es porque hayas estado en Marbella. Es hacer alusión de que si quieres rodear, pues vete a Marbella. Porque es la serie famosa de roleo, ¿sabes? No porque... No es una frase que solamente puedes utilizar con alguien que haya estado en Marbella, ¿sabes? Es una frase genérica, por así decirlo, ¿sabes? Sorpresa, amigo. Ajá, es un dicho, ¿sabes? Qué pena, ¿no? Qué pena. Y ya va siendo hora de renovar un poquito el memardo, amigo. De verdad, es que colegote. Suficiente, ¿no? Aparte de esto... No sabéis ni qué día es. No, 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 no. Aparte de esto, tío. O sea, no te preocupes. Que cuando empiecen los roleos estos, no sé qué, no sé cuántos, te piras también de aquí. Yo creo que debe ser por lo de Grady y tal, como que... Y lo del pan y esto, como que, pues, le molestó y anda sensible. Y por eso agarró parejo con el necro. Porque lo de necro... Sí, hermano. Bueno, ahorita vamos a leer. Que ya te digo yo, que hacemos más cosas. Bonzo, maniale. Thank you. Espérate, si vi el mensaje. Si tú se que eres de cuantos, te piras también de aquí, hermano. Que ya te digo... Y mágicamente el stream al que defienden si es tú, él saca... Digo yo, que hacemos más cosas. Bonzo, maniale. Thank you. Así que bueno, aparte de esto, ese era el contexto de lo de hoy, de todo lo que hemos estado viendo, de, obviamente, de cómo van a seguir estos días, porque ya es un poco tremendo, 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 tremendo. Obviamente, hay cosas que no se pueden... A ver, un momento. Max, me ha pasado una captura de todos los paníos de hoy. Una increíble. Yo no sabía cómo ves eso, tío. Yo no lo veo así. Pero vamos, eso. Pero bueno, total. Vamos a ver lo del necro. Ah, no, que esto es el podcast. Uy, perdón, me equivoqué. Uy, el podcast en pantalla. Uy, perdón. Esto es lo del necro. A ver, Juan, te digo que sí que había una persona offline, pero yo no sé hasta qué punto influye realmente en algo. Hombre, influyen que no se puede jugar offline. Ya, ya, ya. Eso influye, ¿no? Sí, sí, pero que no se influye en nosotros. ¿Qué coño hace offline? Si en el discó lo pone 30 millones de veces, nos han raideado otros tres. Perfecto, no pasa nada. Pero... Offline. Pero no hay un skill. Está claro, ¿no? Sí, pero Juan... Lo han dicho 40 veces, hermano. Juan, pero no hay un script que te tira... Ah, tenía permiso porque estaba malo. Vale, vale, vale. No, no, pero me han dicho que esa persona estaba enferma. Ajá. Y entonces tenía permiso. Nos tiene que tocar que tiene fiebre. Tócate la polla, tío. Está malo para lo que quiere. Tócate la polla, hermano. Juan, esto como cuando... Tiene que no puede raidear a gente. ¿Vos me tiene que raidear a uno que está malo? No, Juan, esto es como cuando tus padres te decían, no, está malo para lo que quieres, porque estoy igual, ¿no? ¿Va a raider o está malo? Es una broma. Lo están diciendo en broma. Pasa de enfermo, o sea, cuidado. A lo mejor no es fiebre y hay otra cosa, ¿eh? Perdón. Es fiebre, ¿no? Mira, rectifica al segundo y yo, Juan, ¿eh? O sea, ok, es una cosa normal. Rarete, rarete, rarete. Vale, sigo... Voy a por más piedra, ¿vale? Ah, ¿has pillado piedra? Estaba malo para ir a la clase, pero para echarle horas a la play. Sí, pero voy a pillar bastante más. Son todo bromas. La persona que estaba offline es la que dirigió a todo el mundo porque dijo que ya no estabais. Vale, no quiero caer en el ambiente. Bueno, sí, qué cojones. A ver, yo no tengo ni idea, Juan. Que lo revisen, que lo tenga que revisar y ya está, ¿sabes? Claro, claro, claro. Dave, muchísimas gracias por esos ocho meses. Te mando un besote, guapo. Sí, la piel muy delgada, ¿eh? No, en serio, que lo revisen. No quiero meter aquí mierda, ¿sabes? Ni nada, o sea, da igual. Me han reidado, yo no voy a llorar, ¿eh? O sea, no quiero que esto se tome como nada raro. Yo estoy bien, ¿eh? Hombre, obviamente si hay algo raro o que no, eso, ya está. Andrés, no seas cabezón. El Wordpress de nivel 1 tienes... Estás malo para poder jugar offline, pero no para hacerlo en directo. Es que esto a mí se me hace raro. Yo opino igual, ¿eh? O sea, es como de... Ok, entiendo que estés enfermo, pero pues prende directo, güey. O sea, no es necesario que convivas tanto con el chat, pero pues sí. O sea, si estás lo suficientemente sano como para jugar, pues prende directo y ya está. No tienes por qué poner cámara o incluso el micro. Dejas un comentario fijado de, oigan, ¿saben qué? Estoy enfermo, pero por reglamento, pues, prendo directo para que esté mi bot. Y ya está, ¿sabes? No, Tartaja, es que, como dices eso, le puede afectar las estadísticas y tal. El que quiera ver el directo lo va a ver. El 2 igualmente, ¿no? Podemos ir a... Dijo que venía una cirugía, ¿no? Ya, por eso, pero o sea, no es como que el OBS requiere algo de tu físico, ¿sabes? El level 1 hay allí en las ruinas. Vale. ¿La juegas trayéndote la mesa para acá? Sí. Vale, pero sigo pensando. Un revólver, vamos de puta madre como ayer, farmeamos mucho más rápido, mucho más eficaz. Es que con el arco va a ser... Bueno, aquí ya están hablando de otro tema. Sí, sí, que no pasa nada, chicos, que da igual. No, no le doy más vueltas, o sea... Que no le doy más vueltas a lo del raíz de o que ya está. No pasa nada. En serio. Mira, aquí está poniendo orden en su chat. O sea, le está diciendo a la gente, oigan, ya no le den más vueltas y ya está. Que el tío está offline, pero porque podía, porque estaba malo y ya está. Sí, cualquiera que esté offline, el servidor le va a echar, ¿entendéis? O sea, esto es muy simple. Si una persona está offline, es porque se lo han permitido ellos. Porque tienen un plugin que si tú no estás conectado, te tira, ¿entendéis? Entonces, si esa persona está, es porque le han dado acceso. No pasa nada, es lo que hay, ¿entendéis? Un plugin. Otra cosa es que estuviese... Barrilea, 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 negro. Otra cosa es que justo... Que dijo... Puto joder. Se acaban de ir. Se acaban de desconectar. Bueno, no pasa nada, gente. Tampoco, chicos. ¿Me puedo poner eso en la cabeza o qué? Vamos. Vamos a ver. ¡Ah, que no es el de la cabeza! No es el de la cabeza. Mamá. Seré otro, loco. Y ya está. Juan, Andrés nos ha pedido mucho metal. Y ya está, güey. O sea, eso fue todo. Eso fue el drama, güey. A lo mejor hay otro clip en el que está diciendo alguna bestialidad, una barbaridad. Ya vimos la captura en la que dice el malo, pero pues está malo, güey. Está enfermo. O sea, no... No sé, güey, no... La caga feliz. Primero es que me está en el chat. Te puedo creer que se te ha dado. Bienvenido. No sé. Ajá. Es como... Drama innecesario, güey. Pero... Pero... Porque incluso... Hasta donde yo tengo entendido... Según yo, Elisa y su equipo se lleva bien con el equipo de IlloJuan. Porque desde el día uno, cuando hicieron la casa, sus casas están muy cerca. Y tuvieron interacciones y llegaron y... Eh, Elisa, ¿cómo estás? Hola, que no sé qué. Y tal y cual. Roleito y tal. Entonces, no sé. Se me hace como muy raro, güey. Se me hace muy raro, pero... Pero bueno, no sé. ¿Quieres salseo? No creo, güey, que quieras salseo realmente. Porque no se le ve como una persona que le gusta el salseo. Pero pues... A saber, güey. No sé. Qué difícil es ser este streamer, güey. Chinga, man. Gracias por los bits, Jorge. Ok. Medio entiendo la postura de Elisa. Las bromas no le parecieron correctas. Pero sigo diciendo que fue sobre exagerado el que reaccionara así. Pero también entiendo que andaba algo picada por el tema anterior. Sí, ajá. Yo creo que es más por eso. Que estaba más picada por el tema de lo de Pan, Ferrusca y esta gente. Y... Y agarró contra el... Contra el necro. O sea, le pareció feo que el... Que el necro y esta gente estuviera repitiendo mucho. El enfermo, el enfermo. El malo, el malo, el malo. Y... Y dijo, oye, pues... Tiene nombre, güey. ¿Sabes? O sea, no hay necesidad de que se estén refiriendo a él como el enfermo. Aunque esté enfermo. Pero... Pero bueno. No sé. Poquito exagerado. Pero bueno. Cada quien, güey. Cada quien.